¡Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía! ¡Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía! Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviara mi suerte a cambiar Ni al instante sentir que tu imagen querida Ni a jamás de mi mente se habría de borrar ¡Ay, ay, 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 ay! Y que soy lo bonito como soy Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza me dicha aturbó Cuántos años pasaron fue el dulce quimera Cuando ni un desengaño mi vida pasó Un signo fatal me persigue y me guía Y encamina mi senda donde hay el dolor Si al amarte tan solo consigo agonía Ya maldigo la vida, maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Si jamás he podido tu amor comprender Si ya tengo mi fe y la esperanza perdida Aunque jures mil veces que me has de querer Aunque jures mil veces que me has de querer Si en tus labios que me has de querer Si en tus labios ganaste el veneno malévó Yo maldigo mi suerte, maldigo el amor Yo maldigo mi suerte, maldigo el amor Gracias por ver este video Que Diosito me lo entendí